Vamos a escuchar la palabra de ellos. Antes de cualquier pregunta que quieran hacer con el presidente, debo decir que no es lo que se vive previamente en una final lo que nos tocó vivir ayer. Claro, claramente estábamos en desventaja ayer, estábamos en desventaja deportiva hoy y creo que lo mejor para Boca era no jugar porque no estábamos con las mismas condiciones que Riva. Lamentablemente nos tocó vivir este hecho y las 24 horas que hemos vivido no tienen nada que ver con una fiesta y con una final de Copa Libertadores. Desde el plano que a mí me toca en lo deportivo estábamos claramente en desventaja y no se podía jugar. ¿Cómo calificá esto, Guillermo? No, te reitero, lo que yo analizo es que estábamos en desventaja, que no estábamos preparados en la previa alguna final y fue lo que yo le manifesté al presidente. Nosotros hace un año estamos con el sueño de la Copa Libertadores. Hace un año que uno le exige al jugador profesionalismo día a día, en cada entrenamiento, la máxima de las exigencias y nosotros de ayer no tuvimos la previa lógica que tiene una final, ni hoy la teníamos. Estamos claramente en desventaja y fue lo que le manifestamos al presidente. ¿Y si sentiste que el colectivo lo liberaron en la zona donde empezó a impactar los proyectos? Todo lo que pasó lo saben todos. Lo vieron todos, están en los videos. No es necesario que ya lo cuente. Están los videos. Todos saben lo que pasó. Lo feo que nos tocó vivir a lo que estábamos en el micro y lo que pasó después en el vestuario. Pero lo que sea legal o lo que sea algo administrativo, es el presidente el que tiene que hablar. Yo hablo de lo deportivo y nos sentíamos en desventaja porque sea River o cualquier otro rival, debemos llegar los dos en la misma situación. Víctor, te pregunto, ayer la Comebol todo el tiempo presionó para que se juegue el partido. Hoy también estaba presionado para que se juegue el partido. ¿Cómo te cayó vos como conductor del Grupo E? Yo lo que traté fue de estar enfocado permanentemente en el partido, estar enfocado en lo que estábamos viviendo y tratar de que esa situación no supere la concentración, pero era inevitable que estábamos desenfocados, tanto ayer como hoy, y fue lo que le manifesté al presidente, que nosotros estábamos en desventaja deportiva.